Música Bienvenidos a su programa Sabores Vegetarianos Soy Olga Villarreal y hoy desde la lunada los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla para hacer esta deliciosa preparación Hoy en Sabores Vegetarianos prepararemos un tartar de aguacate y algas nori Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Un tomate Medio aguacate Dos cucharadas de cebolla morada cortada en plumas Cinco aceitunas Dos cucharadas de pimentón cortado en cubos Un cuarto de lámina de algas nori Una cucharadita de mostaza Dos cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de vinagre de manzana Sal y pimienta al gusto Y perejil para decorar Para la salsa necesitamos Un tomate Una cucharada de semillas de girasol Sal y pimienta al gusto Dos cucharadas de melado de panela Y una cucharada de vinagre de manzana Bueno, hoy vamos a preparar este delicioso tartar de aguacate y algas nori Es muy rico Fácil de hacer No necesita cocción Vamos a comenzar Con el aguacate Entonces necesitamos Unas laminitas Muy delgadas Vamos a cortar la mitad del aguacate así En estas laminitas delgadas Y la otra mitad Vamos a dejarlas aquí a un ladito Y esta mitad en cubitos Y vamos a empezar A mezclar En un tazón Todos los ingredientes del tartar Aquí vamos a cortar El pimentón Aquí este pimentón está sin cáscara Recordemos que Siempre lo ponemos al fuego Para quitarle la cáscara Que es la que es muy pesada Y le vamos a quitar Esta venita Esta parte también es muy pesada para el culo Ya sin esto entonces Lo vamos a cortar en cubitos Y se lo agregamos también acá Al aguacate Listo Como ven es súper rápido Súper fácil Cortamos acá Las aceitunas Si no les gustan las aceitunas Pueden usar alcaparra Si no les gusta ninguna de las dos Pues no le pongan Simplemente Le pueden poner otro tipo de semillas Como almendras, nueces Si quieren Ponerle otro ingrediente Reemplazando a estos No necesariamente Yo sé que no a todo el mundo Le gustan las aceitunas A mí personalmente me encantan Estas que estoy usando Que si le ven este centrico rojo Vienen rellenas de pimentón Hay otras que vienen con semillas Entonces si hacen Si utilizan de esas Tengan cuidado Cuando vayan a cortar Porque se van a estrellar Con la semilla Con la Con la pepita Con la semilla que tiene dentro Si vienen así rellenos Pues es más fácil Además se ven muy lindos Para decorar Porque Traen este puntico rojo Son muy bonitos Entonces los vamos a mezclar aquí Vamos a cortar la cebolla Cebolla roja Vamos a usar media Vamos a cortar la cebolla Con el cuchillo Este cuchillito que Que me gusta Porque corta muy delgadito Si lo tienen Recuerden que Esta sierrita Va hacia arriba Y luego que El secreto del cuchillo ¿Cuál es? Ponerlo bien pegado al vegetal No lo levanten Porque así va a ser muy difícil Bien pegado Y así ya corta fácil Como no le tienen la práctica Entonces empiecen a hacerlo Así muy despacio Yo ya le tengo práctica Entonces pues yo ya lo hago Más rápido Pero todo eso es práctica Tengan cuidado Los dedos Tienen que ir bien atrás Que no se van a cortar Y Si de pronto aquí Por ejemplo Ya no tienen Como la estabilidad Que necesitan La voltean Y siguen cortando así Es súper fácil Súper práctico Se llama El cuchillo multiusos Entonces Con esta cebolla suficiente Un secretico Para que no lloren Al cortar cebolla Es que no respiren Por la boca Perdón No respiren por la nariz Respiren por la boca Y así No van a llorar Bueno ¿Qué más sigue acá? Vamos a ir mezclando Vamos a mezclar En esta espátula Y miren los lindos colores Que se van viendo Acordémonos de la Alimentación arcoiris ¿Qué nos habla Que debemos comer De todos los colores? Bueno entonces Me voy a limpiar aquí esto Y vamos a seguir Vamos a cortar El perejil También Con las tijeras Como lo hemos hecho En otras ocasiones Dentro de un vasito Si de pronto hasta ahora Están viendo el programa Pues les cuento Que es una forma Muy práctica Y muy fácil De cortar El cilantro Y el perejil Lo hacen hasta donde Lo quieran Si lo quieren bien pequeñito O si no lo quieren tanto Ahí está perfecto Se lo vamos a agregar Bueno vamos a continuar Con las algas nori Estas son las algas Con las que se prepara El sushi Ellas tienen Pues muchas formas De prepararse también Entonces las vamos a cortar Así en En tiritas Y luego en cuadritos Y se las vamos a agregar Esto le va a dar un sabor Amar Que las algas Saben a Como a pescado Son una muy buena fuente De proteína De minerales De vitaminas Son las verduras del mar Es muy bueno Que las consuman Hay varios Varios tipos de algas Están las nori Que son estas Y están otras Que se llaman wakame Que también de punto Las pueden conseguir fácil Estas wakame Vienen como en En hojitas Enrolladas Secas Entonces ellas las van Las van a A hidratar un poquito En agua Unos 5 minutos Y ya están listas Para que las pongan Así en la preparación Entonces aquí Como estamos usando Las nori Las tenemos que cortar Y ellas se hidratan Con la humedad De los vegetales Es muy fácil Los invito Que nos visiten En nuestra página Estamos en www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar Información de los cursos Virtuales y presenciales Además También los invito Que consigan Nuestro libro Lanzamos un libro De recetas vegetarianas Muy saludables Muy fáciles de hacer Así como Las hacemos en el programa Que son fáciles Rápidas Nutritivas Los invito Que se contacten Con nosotros Para que puedan Adquirir el libro De recetas vegetarianas De la lunada Además también Nos encuentran En Instagram Nos encuentran Como la lunada Cocina Vegetariana O en Facebook Como la lunada Cocina Perdón En Facebook Nos encuentran La lunada Tienda Vegetariana Listo Miren que rico Se va viendo esto ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar El tomate Vamos a cortar Las 100 cuartos Y le vamos a sacar Las semillas Para que no Nos humedezcan mucho La preparación Entonces Con una cucharita Ustedes se ayudan Para sacarle Las semillitas Y así ya lo podemos cortar Cortar en cubitos Estas semillitas Bueno Si sufren del colon Algunas personas Les caen muy pesadas Pero si no Pues también Es importante Que este Este musí La o esta gelatina Que tiene las semillas Ayudan a proteger El corazón Entonces Es Es bueno Consumirlas Si no sufren Del colon Estas las podríamos Usar Para una salsita Entonces Si Si no les hace mal No las boten Entonces Aquí vamos a cortar Unos cubitos No muy pequeños Es para darle Más textura Aquí a nuestro A nuestros ingredientes Del tartar ¿Y qué es un tartar? Un tartar Es Es una preparación Que se hace Mezclando Diferentes Ingredientes Normalmente No necesita Cocción Y lo vamos a servir Con un molde En un aro Es muy fácil De servir Y además Queda muy bonito Muy bonita La presentación Bueno Vean que rico Terminemos con este tomate Y ahora entonces Ya tenemos todos los ingredientes Del tartar ¿Qué nos falta? Nos falta ponerle Ponerle sal Y pimienta Al gusto Vamos a ponerle aquí Un poquito de sal De pimientas Esta Si no les gusta la pimienta No la utilicen Y un poquito de sal Y mezclamos Esto es una ensaladita Que va a tener Una forma diferente De servir Bueno Mientras dejamos acá Vamos a hacer La salsa Aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a licuarla Vamos a licuar Entonces Aquí el tomate Aquí le podemos Agregar Las semillitas Que le quitamos Al otro Y las aprovechamos Le vamos a poner Las semillas De girasol Si no tienes Semillas de girasol Cualquier tipo de nuez Nuez, almendra Marañón Marañón Cualquiera Le vamos a poner Vinagre Melado Este meladito De panela Ya lo hemos Enseñado a hacer En otros programas Pero es dejar Dejar la panela En agua Una panela Por una taza y media De agua La dejan Que se derrita Y luego la ponen A hervir Cinco minutos Y ahí van a tener Un meladito Para que con esto Endulcen todo Importante Ponerle el melado Acá al tomate Para quitarle La acidez Que tiene el tomate Por eso le ponemos Ahí ¿Qué más nos falta Aquí? Un poquito de sal Un poquito de pimienta Si hay necesidad Le ponemos agua Si no, no Porque el tomate Pues tiene Tiene mucha agüita Vamos a licor Listo Ya teniendo la salsa Entonces Si vamos a servir Esta salsita Es como una vinagreta Vamos a servir El tartar Voy a coger esto Aquí le vamos a poner Que nos hace falta La mostaza Y el aceite De oliva Y vamos a mezclar Qué rico Y saludable Este plato Aquí nos faltaría Ponerle Una Un carbohidrato Y Sería una papita Una yuca Un pedacito de plátano Y una proteína Y nos queda Este tartar Como nuestra ensalada Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a servir Aquí Voy a poner aquí Para que vean Con el Con este aro Estos aritos Son muy prácticos Ojalá los consigan Porque le sirven Porque le sirven para Muchas Muchas Formas de servir Además Le sirven para Como cortador De galletas Como cortador De 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 pancitos Bueno Es súper práctico Es muy importante Tenerlo En la cocina Dentro Dentro de Todos los utensilios Que Que debemos Tener Este es uno De los Indispensables Vamos a A poner Los El aguacate Que cortamos En En la minita ¿Se acuerdan? Lo vamos a poner Dentro del aro Entonces Así Deben quedar La pared Del arito Cubierta Con el Con el Aguacate No necesariamente Tiene que ser Hasta arriba Vamos a Dejarle un pedacito Sin Sin cubrir Para que Se vea El Que se vea El El relleno Que le vamos a poner Estos aguacaticos Que me quedaron Acá Los voy a cortar Y se los voy a poner Aquí Para mezclarlos Acá Y ahora Si Vamos a Rellenar Entonces El Aro Les cuento Que esto Es una Delicia Los invito Que lo Preparen Que me Envíen Sus fotos Gracias a Las personas Que me Envían Las fotos Que me Llaman Que me Escriben Ha sido Muy bonito Pues hablar Con todas Aquellas Personas Que Que también Son amantes De la comida Saludable De la comida Vegetariana Y que nos Hemos conectado Muy bien Con esta parte Bien bien Saludable Y las personas Que han venido También Gracias Qué bonito Conocerlos Aquí hay que Hacer un poquito De presión Para que no Se nos vaya A desbaratar Cuando vayamos A sacar El El Arito Ya Nosotros Si lo Ponemos Así Que se vea Que no Se va a ver Tan apretado En esta cantidad Sale exacta Para el aro Ahora Sí Entonces Terminamos ¿Qué vamos A hacer Aquí? Hay dos Opciones Una Ponerle Bañar Aquí Un poquito Con la salsa Otra Es ponérsela Aquí Un poquito Y mezclarlo Otra Es Solamente Como una Decoración Ponerle Acá Un poquito Y que cada Persona Lo vaya Haciendo Le vaya Poniendo La cantidad Que desee Aquí vamos A hacer Una Decoracioncita Con el Con la Salsita Como para Darle Más Vistosidad Al plato Y servimos La salsa Al lado Así Cada persona Pues le va Poniendo La cantidad Que quiera Y ahora Con cuidado Vamos a Sacar El aro Aquí si no salió Uno Lo podemos Poner acá Encima Y queda Muy linda La presentación Anímense A hacerlo La comida Vegetariana Es muy rica Muy deliciosa Muy nutritiva Y muy fácil De preparar Como ustedes Pueden ver Esta receta Tan bonita La pueden encontrar En nuestro canal De youtube Nos buscan Como hogar TV channel Ahí van a Volver a ver Esta receta Si se perdieron De algo Recuerden Que tenemos Un libro Para que ustedes Lo consigan Y sigan Haciendo Deliciosas Preparaciones De comida Vegetariana Bendiciones Para todos Los espero En nuestras Redes Sociales Y los espero En una próxima Oportunidad Hasta pronto Que estén bien Descursos De nada B Besar De nada Garlican Juno Temprimes